les habla morenando azuta y esta es una nueva clase relámpago de me cubal cabal acá 2 en esta clase tan especial vamos a hablar del mes que se aproxima el mes que estará aquí en menos de 48 horas el mes de tamuz hoy vamos a celebrar al oscurecer de esta tarde el shabbat antes de este mes así que les deseo shabbat shalom a todos ustedes y los misterios de los cielos serán revelados hoy en la tierra en esta clase relámpago de me cubal cabal acá 2 por morenando azuta aleluya estamos es el cuarto mes del calendario sagrado hebreo es un calendario lunar y este mes se le considera un mes que es negativo y destructivo porque ocurrió una gran desgracia la destrucción del beijamidad la destrucción del templo santísimo en jerusalén por los enemigos del pueblo katoch de israel tamu se escribe con la letra tab la última letra de las 22 letras sagradas hebreas men la letra número 13 de las letras sagradas hebreas la letra bab la letra sexta de el lenguaje sagrado hebreo y la letra zain la letra séptima del lenguaje sagrado hebreo estamos bien estamos está conectado al masal o contelación de sartán cangrejo cáncer que está conectado a la letra jet la octava letra sartán se escribe con la letra samet reis tet num y también está conectada a la luminaria levana la blanquesina la luna que está conectada a su vez a la última letra sagrada hebrea que no es más que la letra lamete bet la letra bet bet num y la letra hei si es interesante levana guarda dentro de sí la palabra corazón lev las primeras dos letras de levana es el corazón así que la luna influya en el corazón también si aleluya y les también les revelaré que la permutación santísima del nombre inefable para este cuarto mes es hei vat hei yut y la permutación de el nombre sagrado yo soy para este cuarto mes es hei yut hei alef y este es la forma de acercarnos lo más positivamente a este mes sabiendo sus letras sagradas que podemos tomar prestadas de el eterno para modificar y codificar y neutralizar la negatividad y volverla positiva transformar lo negativo en positivo si las piedras obstáculos en flores en bendiciones aleluya baruch hachem baruch bien vamos a utilizar como una ayuda especial cuatro shemotos cuatro nombres de los 72 shen hameforash o 72 nombres del inefable que son el shen número 8 quejad desactivando energías negativas kaf hei tav el shen número 10 lav desvaneciendo maldad lamed alef bab el shen número 14 mabat adiós a las armas men bet hey y el shen número 21 nalaj erradicando plagas num lamed kaf y estos cuatro shemot vamos a utilizar como códigos seguros o de protección aleluya para protegernos de la negatividad del mes de tamuz aleluya baruch hachem maruch y ahora le voy a presentar un kamehah segulat para protegernos de la radiación negativa del mes de tamuz donde vamos a utilizar los cuatro shen hameforash de los 72 hameforash de los 72 shen hameforash y las permutaciones sagradas del nombre inefable y del nombre yo soy para el mes de tamuz de tamuz con su masal sartán y su luminaria levana baruch hameforash baruch hameforash para escanear meditar imprimir y tener en vuestros hogares aleluya el mes el mes de tamuz empieza el día 18 del calendario gregoriano o calendario solar 18 de junio y este kamehah segulat es para prepararnos en este shabbat en este santísimo shabbat para recibir las energías del cambio de mes de shivan a tamuz si la cabecera del mes de tamuz rojo de tamuz y así neutralizamos la negatividad del mes de tamuz shabbat shalom jaberim bejaberot paz de día reposos amigas y amigos despide usted morena andasuta hasta la próxima clase relámpago de mekubal cabalá kadosh shabbat shalom shalom beshalom alelujah barukhashen ashin barukhashen barukhashen barukhashen